y sin más empecemos lo primero que vamos a usar es un imán luego vamos a usar alambre de cobre y aquí y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora lo siguiente que vamos a utilizar es un foquito de 12 voltios y también un pedazo de cable que vamos a soldar. Ahora probamos el foco. Ahora lo siguiente que vamos a usar es una tablita y una maderita pequeña. Pegamos con silicona. Ahora fijamos el foco con silicona en esta parte. Ahora soldamos estas dos puntas en este lado. Ahora pegamos esto con silicona caliente en esta parte. Y ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado. Solo falta poner el imán en esta parte y nos dicen que cuando coloquemos el imán en esta parte va a hacer que el foquito se encienda. Ahora si vamos a colocar el imán a la una, a las dos y a las tres. Y vamos a ver que es lo que pasa. No pasa absolutamente nada. Ya lo pusimos a prueba y este dispositivo para generar energía eléctrica no funciona.